Como pueden ver acá, han registrado en su libro de contabilidad 11.000 bolivianos, y eso es verdad, porque tienen los registros, ¿sí? Y aquí hay un problema, ¿no? Porque el banco efectivamente ha depositado esa cantidad de dinero, pero lo ha registrado. Ahora, escuchen, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que ha depositado el cajero? Sí, el dinero ha entrado físicamente, ha entrado, 11.000 ha entrado, el registro es que está mal. Es una cosa es del físico y otra cosa es del registro, la tecla. El cajero no se cortó la uña, ¿sí? O se cortó la uña, ¿no? Y no alcanzó para el otro cero, ¿no? ¿Cuánto registró? 1.000. ¿Está bien? O sea, puede ir a la uña a depositar.